Gracias. Mil gracias hermano presidente. Nos cambiaste la vida y el destino. Recuperamos la esperanza y la dignidad. Una vez más, pero con mayor fuerza hubimos de votar todos los mexicanos y mexicanas para evitar el fraude. Y triunfamos, el primer piso de la cuarta transformación iniciaba. El triunfo del pueblo nos evitó tomar el camino de las armas. El peor camino cuando se está desesperado. En un instante de mi vida perdí la esperanza de ver al pueblo llegar a Palacio Nacional. Nos levantamos con singular resiliencia y el pueblo unido y vigoroso te llevamos al triunfo. Y si se pudo. Desde el primer día supimos que no nos ibas a fallar. Esta era la oportunidad de hacer las cosas bien y hacerlas diferentes. Si pudimos juntos. Nuestro voto ordenaba echar atrás la rendición de nuestra soberanía al extranjero y la aniquilación de nuestra autosuficiencia. Toda la oligarquía se volcó a vendernos otra vez el miedo por medio de sus sicarios intelectuales. Si se pudo. Vencimos en las urnas y con sus propias armas a los cómplices de nuestras desgracias. Desde aquel 2018 nos tocaría remar contracorriente cada día para desterrar a las mafias de las medicinas, de las redes inmobiliarias y las del Poder Judicial. Muchas y muchas gracias hermano presidente. Nunca estuviste ni estarás solo. Desnudaste a los que nos sembraron la idea de que México era un país pobre. Terminaste con la condonación del pago de impuestos de los millonarios e hiciste las mejores obras en la historia de la nación. La lista es muy larga de todo lo que pudiste recuperar y construir para el pueblo de México. Hoy quedan los reaccionarios exhibidos, vomitando odio, mentiras e incoherencias. Ellos se construyeron su tumba con su avaricia e inmoralidad. Exhibiste a Salinas Pliego como el opresor, usurero y miserable empresario que es y pusiste en evidencia a los sicarios de la información. El humanismo mexicano es ahora nuestro sello mundial. La solidaridad por encima de los aspiracionistas y vendepatrias. Te quedas en nuestros corazones y en la historia de los grandes defensores de la nación. Nuestros nietos y bisnietos sabrán de ti y de nuestra lucha. Hasta siempre Andrés Manuel López Obrador.